¡A del Castillo, que se abran las puertas! Buenas, don Hidalgo, don Fernando. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? A sus pies, duque, marqués o...? Yo soy el que lo cuida. ¡Ah! ¿Eres el guardián, Carlos? Sí, sí, el guardián. El guardián de todo el jardín y de casi todo. Pues lo tiene muy amañado, muy arregladito. Seamos los que podemos. ¡Qué belleza! El Castillo de Batres. Que yo no lo conocí. Mucha gente en sus casas tampoco, posiblemente. No, este castillo la verdad es que no se visita mucho. ¿Esto es privado? Es privado. Bueno, esto por aquí vino don Luis, que era un arquitecto decorador. Y bueno, lo compró, lo restauró, lo apañó de su manera. Y bueno, este hizo este palescete aquí. ¿Don Luis, estamos hablando de qué año? Del 59. Ah, de 1959. Se encaprichó del Castillo, lo compró, que estaba en ruinas prácticamente. Lo decoró, lo hizo todo, lo apañó, trajo cosas de fuera, lo restauró. O sea, aquí trabajó mucha gente en la restauración. Sí, de Batres prácticamente, bueno, casi todo el mundo trabajaba así, no era el campo de aquí construir. Pero vamos, casi todo el mundo hacía. Ah, y remodelando todo. Sí. Y la familia de don Luis llegó a vivir aquí. Sí, sí, ellos han estado muchísimo tiempo aquí viviendo. Ahora ya son mayores, tienen muchos hijos y se les ha hecho un poco pequeños, pero vamos, a ver. Se les ha hecho pequeños. Pues nada, pues los dejo en mi piso de pinipón en Madrid Capital. O sea, ellos vienen aquí a dormir, de vez en cuando, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y se utiliza para otro tipo? Sí, ahora lo tienen, creo que lo tienen alquilado en una cadena de eventos, botas. Ah, qué bonito. Oye, pues casarse aquí es una chulada, ¿eh? Bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero bueno, muy bonito, sí. ¿Y aquí has estado medio viviendo también? Sí, he vivido aquí 12 o 14 años, aquí en el Castillo. ¿Aquí dentro? O sea, ya cuando estaba aquí estaba trabajando. ¿Y dormías? Lo que pasa es que dormíamos aquí mis padres y yo, y bueno. ¿Y qué sensación se tenía aquí durmiendo de pequeñito en un sitio del momento? Bueno, me da, un poco frío en invierno y tal, pero bueno, me da. ¿Y con fantasmas? Yo de momento no lo he visto, lo sabrá a lo mejor. ¿Qué habrás cantado más? A ver los ailos. Hombre, grande es el castillo para que los haya. ¡Ay! ¿No has visto en un puntillo con sábana, no? De momento no. Espectacular el claustro, ¿eh? Me he quedado ojiplático, que esto no lo conocía. ¿Nos enseñas el castillo por fuera? Bueno, esto lo cogí en su día, en los años 50 más dicho, pero anteriormente aquí, ¿quién ha vivido? ¿Quién fue el origen? Yo por oídas tengo los señores de matres, el conde de Oñate más o menos, el marquete de Riscal. Ah, que han vivido las familias importantes, señoreales. Sí, bueno, Garcilaso de la Vega, también vivía aquí y tal, pero bueno, eso ya tengo por oídas. ¿Y todavía queda alguna cosa que haga referencial a Garcilaso de la Vega? De ahí, como a 800 metros de aquí, que tiene ahí unos versos y tal. Ahí se inspiraba. Aquí se han rodado películas, aquí hice un videoclip para lo más brava, que era de Rocío Jurado. Ah, la canción de Rocío Jurado. Sí, se ha rodado Aguila Roja, se hizo aquí huelamuerto. ¿Aquí huelamuerto hay martes y 13? Bolero, hace muchísimos años. Bolero con voz de Ere. ¿Quién ha gracioso Obregón? ¿Quién ha gracioso Obregón? Los serranos también vinieron, que fueron los que más hemos tratado así con ellos. Estoy viendo que la vegetación, la tienes cuidadita, pero con ese toque salvajillo, con ese toque salvajillo para que parezca... Claro, si tú no te lo haces un poco esto, pareciera el botánico de Madrid. Totalmente. Pues un trabajo precioso, ¿eh? Sí, hombre. Conservar el castillo. Sí, muy tranquilito, no te manda a nadie, lo vas haciendo un poco a tu manera. ¿Aquí te vas a jubilar? Esperamos, si quieren ellos. ¿Y tus hijos qué dicen cuando vienen aquí? No, mis hijos, bien la mayor no, mucho, pero el chiquitín dice el castillo de mi padre. Está encantado cada vez que somos el castillo de mi padre. El castillo de mi padre. Yo voy a ser castillero.